Hola suscriptores y público en general el día de hoy les voy a enseñar a cómo poderse unir a lo que sería la versión beta de xiaomi como saben este programa ya tiene mucho tiempo que está y pues simplemente van a seguir los requisitos los cuales yo les estoy mostrando a continuación tienen que aceptar algunos términos les van a preguntar que tipo de dispositivo es el id de lo que sería su cuenta de mi y de igual manera su email entre otras cosas más como reitero deben de aceptar políticas las cuales especifica que pues va a recopilar algunos datos y que pues este software puede ser inestable y puede tener errores ya teniendo en claro esto de igual manera les va a pedir lo que sería el email de su dispositivo y de ahí va a empezar a hacer el proceso de cual les va a mencionar que tipo de software están usando que tipo de dispositivo tienen y de igual manera lo que sería que versión tienen como se pueden dar cuenta yo tengo un xiaomi redmi note 11 pro 5g y ya por último nada más te va a arrojar este mensaje que pues tu solicitud ha sido procesada correctamente y que nada más tienes que esperar la aceptación al grupo beta ya para finalizar este vídeo si tú no sabes para qué sirve esta solicitud bueno básicamente es para disponer anticipadamente de un software pero cabe señalar que está en una versión beta el cual significa que pues este software puede ser inestable puede tener algunas fallas pero pues vas a poder disponer antes que otros dispositivos los cuales pues como ya saben a ellos ya les llega una versión oficial la cual ya es estable en este caso reitero esos son los puntos negativos de esta opción